¡Suscríbete al canal! Así que... ¡Suscríbete al canal! A toda mi gente de Guatemala, a todos mis fanáticos por haber llegado ayer a compartir conmigo en el lanzamiento y en la convivencia de la merch y de la ropa de Buena Vibra. Fue un sold out. Había mucha gente. La tienda estaba reventada. Y eso quiere decir que la gente no me ha dejado solo. No me ha dejado solo. Ustedes no saben lo difícil que es hacer un meet and greet, de hacer un concierto y de llenarlo por cuenta propia. Es casi a veces imposible. Pero con ustedes lo logré. Y nada más que decirles gracias. Los amo mucho. Ahí vi mucha gente comprando sus jackets, sus t-shirts de Buena Vibra. Agradecido porque también me apoyan con eso y porque ha sido un éxito ahora para toda la gente de Guatemala, en diferentes departamentos que quieran... ¡Suscríbete al canal! Por aquí andamos dándole. ¡Feliz día para todos! ¡Posh! ¡Ya se iba a caer! Les voy a enseñar a donde venimos a parar. Miren, pues ustedes vienen caminando aquí. ¿Ya? Y salen a esto, ¿eh? Y pasa eso. Eso es lo que pasa. Aunque hay un poquito de nubes ahí, pero... Vamos a desayunar aquí. ¿Ya me entienden? Con esta vista. Así que les deseo un feliz dominguito. Yo después de aquí voy para el estudio a trabajar. Un poquito de... De curar el alma. Good morning. Buenos días. Estamos aquí amaneciendo. Estamos en el avión de camino para Guatemala. Se me ha hecho un poquito complicado llegar. Pero hoy rompemos en Tikizate. Muy contento, muy feliz y agradecido de poder estar con mi gente de Tikizate. Tikizate ya los veo. Por aquí vamos, por aquí vamos. Ya nos vemos. Hoy estamos aquí en la Sierra de los Cuchumotanes. Es como se ve todos los días. Solo para que vean un poquito. Vamos a ver si lo vamos a ver. Este es mi país. Esta es mi cultura. Aquí estamos hoy domingo. El mirador de los Cuchumotanes. Aquí me recomendaron de venir. Y aquí estamos. Se cerró un poco, pero... Aquí estamos, ¿eh? Y ahorita regreso a casa. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Desde qué parte del mundo se reportan? ¿De dónde me siguen? Hoy en mi país amaneció un poquito... Un poquito gris. Hay días grises, hay días soleados, hay días lluviosos. ¿Cuál es tu preferido? Al final, la energía del día se la pone uno. Pero les deseo un feliz día. Que Dios los bendiga. Y que tengan un día lleno de positivismo. Todo aquel que esté pasando por un momento difícil, recuerda que siempre, siempre, siempre... Hay un mejor día esperando por ti. Y ese día está próximo. Solo es que abras los ojos, tengas fe y veas que hay una oportunidad esperando por ti. Entonces ve a traerla. Porque la vida continúa. Y todos, 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 todos pasamos por un mal momento siempre. Así que, ánimo, positivos. Dios los bendiga, los quiero. ¡Family! Buenos días, buenos días, buenos días. Por aquí estamos amaneciendo. Bendecidos, contentos. Pero, les cuento. Hoy es un día especial. Súper importante para mí. Porque vengo a conocer a Shady. Una niña que le diagnosticaron cáncer. Son esas guerreras que a mí me gustan. Porque yo sé que no se dan por vencidas. Así que me invitaron a un albergue. Ella creo que no muy sabe que yo vengo. Pero vamos a entrar. Le traje unas pulseritas de darle pues. Y compartir con ella. Así que, por aquí estamos. Ahorita van a ver. Ella es la princesa, ¿ve? Ella es la princesita. Veníme a dar un abrazo fuerte. Épale. Qué bendición. Aquí estamos. Vamos. Jeje. eso se llama madurar ya, vivir solo, mi carreta y yo que tengan una feliz noche gente, los quiero estoy loco porque escuchen y radia y loco por trabajar y seguir conquistando el mundo y conquistando países luchen por sus sueños y vibren, vibren en energía positiva y sean positivos he pasado momentos difíciles donde hay veces uno ya no quiere seguir pero siempre hay un mensaje de algún fanático ahí recordándose y esto, las cosas reales de la vida, los amo, los quiero los ensayos de irradia empezaron, empezaron siempre con mi crew, cachito, joe, dímelo listo vamos a ver los mejores tres de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor estamos hablando mentiras domingo, cuántos aman los domingos para estar relajados hoy estamos aquí sentaditos en una banqueta con muchas cosas en el corazón, con mucho agradecimiento y me quiero tomar este tiempo para simplemente agradecerles agradecerles a toda mi gente de Guatemala a todos mis fanáticos por haber llegado ayer a compartir conmigo en el lanzamiento y en la convivencia de la merch y de la ropa de Buena Vibra fue un sold out, había mucha gente la tienda estaba reventada y eso quiere decir que la gente no me ha dejado solo no me ha dejado solo ustedes no saben lo difícil que es hacer un meet and greet de hacer un concierto y de llenarlo por cuenta propia es casi a veces imposible pero con ustedes lo logré y nada más que decirles gracias los amo mucho ayer vi mucha gente comprando sus jackets, sus t-shirts de Buena Vibra agradecido porque también me apoyan con eso y porque ha sido un éxito ahora para toda la gente de Guatemala en diferentes departamentos que quieran todos los enmotorizados por aquí andamos dándole feliz día para todos ya se iba a caer les voy a enseñaros donde venimos a parar miren pues ustedes vienen caminando aquí ya y salen a esto ve y pasa eso eso es lo que pasa aunque hay un poquito de nubes ahí pero vamos a desayunar aquí ya me entienden con esta vista así que les deseo un feliz dominguito yo después de aquí voy para el estudio a trabajar un poquito de de curar el alma y y y y y y Gracias por ver el video.